Entre testimonios y elementos materiales probatorios suman 100 evidencias que ha obtenido la Fiscalía 21 especializada de Bogotá en contra de Marcos de Jesús Figueroa García, conocido con el alias de Marquito Figueroa, que será presentado en la audiencia de juicio oral ante el juzgado tercero penal del circuito con funciones de conocimiento de Bayupar por dos homicidios y otros delitos presuntamente ocurridos entre el 2012 y el 2014. Lo anterior se dio a conocer durante la audiencia preparatoria que inició el día de ayer de manera virtual en el Palacio de Justicia de esta capital y posteriormente fue suspendida a petición del ente acusador, quien no alcanzó a exponer todos sus elementos probatorios en la diligencia. Marquito Figueroa es señalado de liderar varios asesinatos en el Cesar y la Guajira durante los periodos mencionados, pero en este caso puntual le atribuyen las muertes de Juan Bautista Pérez Ruiz, quien era un miembro retirado de la Policía Nacional, y la de Darwin Daniel Daza Lozano, quienes fueron víctimas de un ataque armado en hechos ocurridos en junio del 2013. La suspensión de la vista pública obedeció a que varias horas de las pruebas que reposeen el expediente de la Fiscalía, entre ellas varias de las expuestas en la formulación de acusación, no eran conocidas por parte del ahogado del supuesto homicida, quien pidió conocerlas de antemano para poder realizar una defensa sólida frente a las acusaciones. Atendiendo dicha solicitud, el juzgado situó a las partes para el próximo 28 de junio, día en que se espera terminar con la audiencia preparatoria al realizar la misma en doble jornada. Cabe recordar que Marquito Figueroa permanece privado de la libertad en la cárcel Picaleña, ubicada en la ciudad de Ibagué. Por este hecho, la Fiscalía General de la Nación aseguró que actúe en coparticipación criminal con una organización delincuencial denominada a su honor a sus alias y el que sería el responsable de los crímenes en contra del ex concejal de Maicao, Guillermo Francisco Suárez Pinto, la ex alcaldesa de Barrancas, Yandra Cecilia Brito Carrillo, entre otros.